Tú y yo Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tan Cómo te pude creer Cuando llega el momento de acción Por la boca muere el pez Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me haces feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me haces feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí te creí Encontré un torero de salón Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me haces feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me haces feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Decisión Fuerza y coraje también Pero la vida es a veces cruel Pero la vida es a veces cruel Miner no es siempre poder Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me haces feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya Déjalo ya No hay que insistir No hay que insistir Oh Tonta que fui Oh 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 Lleva mi mente, no se detiene Casi no te conozco y no te dejo de pensar ¿Dónde hacen mis palabras? Prueba mi mente, ¿dónde estás? Casi no te conozco y no te dejo de pensar Me hice en tus ojos algo, muero de curiosidad ¿Cómo mirarte siempre? ¿Cómo saber a dónde vas? Dice en tus ojos algo, muero de curiosidad Rueda mi mente, no se detiene, presento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dejas al paso huellas que yo sigo sin dudar Cómo saber si sientes lo que yo siento si te vas Casi no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Rueda mi mente Así no te conozco y no te dejo de pensar Que fácil se nos hizo Amarnos la escondida Comprar un paraíso En el último piso Frente a donde vivías Un amor sin permiso Dos llamas encendidas Y nació un compromiso En el último piso Cuando aún me quería Ave María Ave María Hoy estoy sola con mi conciencia Ave María Con mi pecado y mi penitencia Después destinadizo Mi jinete sin vidas Y yo me martirizo Cuando el ayer reviso Y solo encuentro heridas Amor se me deshizo Amor se me deshizo En mis manos vencidas Un amor en permiso Un amor en permiso Ave María Ave María Sé que sus cuerpos se juntan de nuevo Ave María Al lanzarme al vacío Señor, yo no me atrevo Ave María Ave María Con su abandono Ni lloro ni lloro ni me quejo Ave María Y el piso entero a los dos Les dejo Ave María Hoy estoy sola con mi conciencia Ave María Con mi pecado y mi penitencia Ave María Lloro Ave María Ave María Fif cual Señor, yo no me atrevo Ave María Ave María ¡Suscríbete al canal!